¿Qué pasa si te digo motepillo, cuy o cascaritas maridados con un vino? Hoy tenemos marcas que impactan del hijo de tanques. Robert Wright, el dueño de la bodega Dos Hemisferios, me dijo Nico, estamos metiendo una nueva línea de nuestros vinos Bruma con comida típica ecuatoriana. A lo que yo solo respondí, ¿dónde? Hoy vamos a ir a tres locales de comida típica buena, buena, buenaza a hacer algo que yo en lo personal decía que va al tracio, pero que probablemente sea una de las cosas más ricas que vayan a probar en su vida. Hoy en marcas que impactan, una segunda versión de bodega Dos Hemisferios con comida típica ecuatoriana. Nuestra primera parada en este tour de comida tradicional cuencana con vino es el ya conocido Marabú, el campeón del interparroquial de las cascaritas, no le hice propaganda yo. Yo estoy aquí de invitado y dije, oiga, disculpe, ¿puedo hacer videos? Pero como que ya se va estandarizado, ¿quieres comer buenas cascaras en Cuenca? Acá mi pana sonreído es el rey, puta que está sacando hasta la lengua hoy día. Hoy nos acompañan en esta experiencia gastronómica medio trambólica, porque ustedes dirán, ¿cuí con vino? O sea, ¿qué se fumaron estos manes? Pero hoy vamos a desmitificar la movida. Nombre y trago favorito. Juan Manosky, vino tinto. Se va. Roberto Mora, vino tinto. Paola Uquilla y Sumir, de naranjilla. Ellos son humildes, se presentan así tranquilos. Aquí Juan es el enólogo de bodega dos hemisferios. Pueden ir a ver nuestras marcas que impactan, que hicimos en playas, puta, fue una bomba. Robert es el dueño del mercado, el restaurante de los más prestigiosos de la ciudad. Pueden ir a ver también nuestras marcas que impactan de experiencia. Qué puta, hasta ahora sueño con esa vez que comimos. Y Pau es probablemente la influencia gastronómica más famosa que tenemos en el Ecuador, ya no solo en Cuenca. Pero bueno, ¿tú eres de Cuenca, Pau? Sí, soy cuencana, 100% de cuencana. Tienes su cuenta que se llama Foodbook. S. Foodbook S. En Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y lo que quieras. Es para morirse de hambre. Bueno, y además necesitamos un respaldo serio. Luis, ¿tú eres chef en dos hemisferios? Yo soy chef de la bodega de dos hemisferios. Pero si ustedes hacen vino, ¿por qué tienen un chef? Porque tenemos diferentes servicios. Servimos en el viñedo, tenemos un restaurante que se llama El Samán. Y también un local de comida en el City Winery. Venga, entonces Luis es el que viene a supervisar la movida de cómo va a estar cuy y cascaritas. ¿Se has comido cuy y cascaritas? Claro, sí, cascaritas, cuy, sí. Casi todo aquí en Cuenca. No eres como el argentino que es su descoque hoy día. Bueno, aquí están nuestros campeones del Interparroquial de las Cascas. ¿Cómo les ha ido la vida desde que ganaron ese título tan prestigioso y llegó la Caro Sánchez acá? Todo bien, estamos muy agradecidos a todos ustedes que nos vienen y nos hacen seguir adelante con el negocio de Marabú Picantería. Nosotros estamos muy orgullosos. Marabú es una marca registrada en Ulpig. Si ustedes quieren ser una marca que tenga pegue, el primer paso es registrarlo en Ulpig.com. Pero bueno, Jorgito, ¿alguna vez o ya se ha pegado cuy, cascarita, con vino? No, bueno, por el momento todavía no. Más bien se invita porque si es que son productos ecuatorianos es bueno de hacer estas mezclas, de esta parte donde se unen los sabores. Garota, vamos a ver qué tal sale hoy día. Normalmente nuestro plan de hoy día de cascaritas con vino es cuando te digan que va a chas, se toma a consumir. Vos como experto gastronómico, ¿qué dices a este mijín? No, yo creo que eso es lo que hay que desmitificar. Cuando a mí me llamaron de Dos Hemisferios a invitarme a este agradable paseo de miércoles, me pareció fantástico porque vamos a acercar la comida tradicional del Ecuador con el vino del Ecuador. Tú, aunque has estado en tantos restaurantes, que eres tan recorrida de comida ecuatoriana, ¿has tenido ya algún primer acercamiento de vinos y un maridaje con nuestro chancho y nuestro cuy, creo yo? O sea, específicamente en Cuenca, no, pero sí, por ejemplo, Dos Hemisferios, yo pienso que se caracteriza por hacer este tipo de cosas. Ponte ellos hicieron uno de Guayaquil, donde igualmente comí un encebollado de un lugar súper icónico, con un maridado con un vino, cosas que uno a veces dice, ¿cómo voy a maridarme un encebollado con vino? Sí, qué machazo. Qué impresión te da la cascarita, como en Serrano o en Cano. Qué hijo de puta. Amigos, ¿de dónde sale la locura de decir, hagamos el maridaje de vino ecuatoriano con comida criolla? Mira, en realidad comenzamos, decidimos hacer una campaña para promover el consumo de vino con comida local. Comenzamos en Guayaquil, en las fiestas julianas. Ahora, ¿qué vino vamos a probar hoy con nuestra comida criolla, cascaritas? Vamos, nos vamos por la línea Bruma, que es nuestra línea bivarietal. Tenemos cabernet soubillon marital. ¿Qué es bivarietal? Disculparás, amigo, pero es la traducción al conca no hay que hacer. ¿Qué es bivarietal? Bivarietal quiere decir que tiene dos varietales de uva en su composición. ¿Qué es que serían cuáles? Tenemos tres blends. Una que es el blanco, saubiñón blanc, charroné. Tenemos cabernet soubillon merlot y cabernet soubillon malbec. Vamos, mijín. No puedo esperar. Tienes que poner un poquito de sal. No se le pone sal. ¿Cuál es un proceso correcto de maridaje? ¿Hay que dejar un poco de alimento en la boca? ¿Qué hago? Primero pruebo el vino. Sí, entonces balanceo un poco el pH, digamos, y la sintonía de sabores en la boca. Ahí voy a la comida sola. Vuelvo al vino a ver cómo impacta la comida con el vino. Y en algunas ocasiones se puede hacer con un poco de comida incluso en la boca. Buen provecho. Buen provecho. Vamos a ver a la Pau cómo hace el maridaje. No, a mí sí me gusta, por ejemplo, siempre probar, o sea, la combinación de un poco de comida en la boca y el vino. Yo también soy fan de eso. Ajá, me encanta, no sé por qué. No sé si seamos longos, pero nos encanta. Ajá, tal vez esté mal, pero está bueno. From one to ten. Ten. Sí. Espectacular, la combinación estuvo maravillosa. En el rango del bueno, 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 está bueno, bueno, buenazo. Ya estamos con fritada. A ver. Vamos a ver qué tal sale la... Esto es fritada con bruma. Mote tostado. Esto aquí. Por eso es muy serio. El ají con canajal, con tomate de árbol. Para mí es brutal. Vamos a probar cascarita con vino tinto. Con vino blanco estuvo buenazo. Vamos a ver. Con tinto. Creo que me gustó más con tinto que con blanco. Bueno, aquí Roberto, vamos a preguntarle, cuando tú manejas en tu restaurante el mercado, el asunto de pagos digitales, Payphone, ¿cómo te ha servido? ¿En qué circunstancias te la ha salvado la cabeza? Bueno, Payphone es mi partner al momento de asegurar el evento. Es decir, si tú me reservas una cena o quieres reservar un espacio en alguna función especial, nosotros enviamos un link de cobro a través de la plataforma y en ese momento ya aseguramos tu puesto, te damos a ti la garantía de tu espacio y a la vez garantizamos el cobro. Una de las cosas, y ese saldo que ustedes tienen como restaurantes o como hoteles en Payphone, pueden pagarlo luego en Medicity, el Ibuprofeno o el Pediality. De hecho, nosotros usamos para pagar a la empresa eléctrica nuestro servicio de luz. En IES puedes pagar todos los servicios básicos e incluso ahora puedes comprar en el Super Maxi pidiendo por TipTip. Pides y te van y te dejan en la puerta del local. Entonces, ¡ay, Payphone es la maravilla! ¿Quién explícame por qué tu vino está más transparente que el de Robert? ¿Qué le hiciste? A ver, a ver. Hicimos el vermú cuencano, ¿no? Utilizamos esta bebida que es... Agua de frescos. Agua de frescos con bruma cavernes Sauvignon Malbec. No es como el vermú que vamos a encontrar en el mercado, pero es un vermú que se surgió acá en la mesa. Está muy bueno. El mote con vermú está buenazo. ¿Cascarita con vino bruma blanco o bruma tinto? Tinto. Tinto. Blanco. Tinto. Blanco. ¿Fritada con vino bruma blanco o bruma tinto? Tinto, definitivamente. Tinto. Tinto también. ¿Tinto? Tinto. Sí. Pero vengan y pruébenlo ustedes, ¿ya? Para que la gente venga y digan, oiga, denme las cascaritas con una degustación, una copa de bruma blanco, una copa de bruma tinto, porque en serio, una cosa que dices, hijo de puta, no sé cómo he vivido toda mi vida sin probar esta cosa. Segunda parada, uno de mis favoritos, Salón Tres Estrellas. Roberto, explícale a nuestro amigo argentino, ¿qué puede esperar aquí adentro hoy? Yo creo que va a encontrarse con el tesoro gastronómico más grande de Cuenca. Un cuy cocido a la perfección, extremadamente consistente, de piel muy crocante y de carne muy sabrosa. Yo sé que es tu primera vez comiendo cuy, así que espero que la disfrutes y con los vinos de bruma todavía más. Sí, espectacular. Vamos a ser cariñosos contigo, tranquilo amigo, vamos ahí. Una de las cosas que he aprendido, él como es genólogo y tiene que saber de esto, le mostramos el show completo, pero cuando traigan a un extranjero a comer cuy, siempre pedir sin patas y sin cabeza, porque la impresión es fuerte, cuadraditos. Vos tienes que aguantarte todo. Anoche escuché que la cabeza es lo más rico también, así que... Claro. Hoy paso. O sea, ahí ven, hay dos tipos de influencers, el que llega medio borracho a hablar huevadas, la que llega hasta con luz y robéle a la loca. Bueno, estamos con Javi, Salón 3 de Estrellas, ya cuando uno llega acá se le ilumina el espíritu. Amigo, ¿habías probado vino con cuy? ¿Hay alguien que pide esas cosas? Yo te voy a ser sincero, no, no he probado el vino con el cuy, hoy va a ser la primera vez, vamos a hacer ahí un experimento chévere con dos hemisferios, pero te cuento, tengo cliente que sí pide vino para servirse el cuy. ¿Pero qué cliente? El gordo, mora, a niñadas. El gordito mora, el que es experto en vinos y algunos amigos más, también gente mayor, extranjera, que están acostumbrados a comer la carne con el vino, entonces vamos a hacer ahí un experimento a la haja. ¿Cuántos cuyes estás vendiendo al mes, más o menos? Oye, tal vez ponle unos mil, unos dos mil cuyes. Sí, una de las cosas, me encanta el logo, Salón 3 de Estrellas, Fernando Ríos, marca registrada en ulpig.com también, entonces ten pilas. Vamos a ver qué tal sale la comida del día de hoy. Amigos, por favor, les voy a invitar un canelacito típico, que esta es una bebida que acompaña, llamamos comúnmente como un abre boca, nos va a abrir el estómago para tener más hambre y comer más rico el cuy junto al vino. También es de esa huevol, entonces ustedes estaban medio tiesos en las cámaras, con este ya se sueltan. Gracias por recibirnos. Un gusto teneros aquí, amigos. Salud, salud. Qué gusto. Fondo dijo al principio Nico, o sea que... Del uno al diez, ¿qué tan chumado estás? Uno. Uno y medio. Uno y medio. Cero. Yo estoy cuatro. Ustedes están valiendo palomanguín. Nuevamente bienvenidos, les invito a probar nuestro plato insignia de tres estrellas, el cuy asado con sus papas, con su huevo duro, mote blanco y dos salsas de ají típicos que servimos acá. Buenazo. ¿Alguna parte del cuy, alguna pieza que sea más sabrosa, más suave, más... Ambas. Son diferentes, la parte de atrás del cuy es un poquito más carnosa, la parte delantera tiene las costillas, donde se pega un poquito más el sabor. Vamos a ver qué tal está este maridaje. De cuycito. Después del cuy le coma todo lo que está en la mesa. Para que no pierda ahí amor. Que no se enfríe, que no pierda la crocancia. Qué guapita. Vamos de nuevo. Espectacular. Esta es la parte que a los extranjeros no hay que mostrarles, pero como él es enólogo y está estudiado y está probando todas las cosas del Ecuador, dijimos, Pau, dale la introducción. Verán, cosas que hemos hablado con la Pau. Nuestras abuelitas, el cumpleaños de la abuelita en Cuenca es venir a comer cuy y cuy con la cabeza. ¿cómo es el ritual para comer la cabeza? O sea, coges y empiezas. Bueno, puedes empezar por la cabeza. Primero dale un besito. Aquí Luis la patita. Veas. Quítate KFC. Una voz muchita. Empiezo por la oreja, que es lo que menos impresión me da. Menos te mata. Al ojo del cuy. No, pero lo están viendo. al cerebro. Ah, el cerebro. Parece neurólogo, el migín ahí. Detelo, ¿cómo te lo pegas? ¿Te va a desmayar? ¿Qué pasa el plato? ¿Cuál o los sesos? Ahorita, si quiere morir. Claro. ¿Cuál o los sesos? ¿Vamos? Vinito. Vinito. Cascarito. Cuerito, un poquito de seso. Es como paté. Qué rico. Maridaje, maridaje. La perspectiva. Intelectual, sabe intelectual. Vamos a hacer un maridaje. Vitamina E. De cerebro de cuy, con mote. Mira, esto es como que le quitan. Y vamos a pasar al tinto. Mira, al tinto, antes que se queden. Intelectual. Vengan y disfruten Cuenca. Una de las opciones de la prueba de amor que tienen hoy en día es, ya saben cuál es la prueba de amor cochina que se están imaginando, pero la verdadera prueba de amor es decirle, me puedes llevar a Cuenca y que te traiga a esta ciudad. Si quieres hospedarte en pleno Parque Calderón hay una opción que tienes que reservar con tiempo porque tienen pocas habitaciones que es Casa Firenze. La prueba de amor más grande que te pueden hacer es invitarte un helado de mandarina en la parte de arriba del hotel viendo las cúpulas y capaz si tienes suerte es que te pidan matrimonio, pero bueno, no pidamos demasiado. Bruma Cabernet Sauvignon Merlot. Tenemos seis meses más ricas, entonces no es un vino sumamente frutado, sino que ya tenemos algo especiado de por medio, tenemos algunas notas de roble, de tabaco, algunas notas ahumadas y por sobre todas las cosas el merlot nuestro ecuatoriano es bastante especiado, ¿sí? Y bueno, como ya pudimos probar en el Cuy, este adobo que le hacen acá a los chicos de Tres Estrellas durante un día hace que penetre en todos esos sabores, entonces vamos a tener justamente muchas notas especiadas. A ver, pasó el Cuy, la prueba de fuego, bruma tinto o bruma blanco. Yo me voy con bruma tinto. Yo me quedo con los dos, tanto el blanco por su frescura como el tinto por su aporte de madera. Dependiendo, si vengo en el mediodía un blanco y si vengo en la noche un tinto. No puedo copiar las respuestas así que voy a decir blanco. Yo también, Cuy con bruma blanco. Buenazo. Tercera parada, María Asunción. Estamos en el sector de San Joaquín. Si algo es bueno en San Joaquín es la comida típica, que son las cash des mote pillo mote sucio. Vamos a ver qué tal está con vino. Ya ves que estos males son guayacos. Ven la hoja de verde y dicen voy o voy o no, mijín. Está mal. Pero ojo, me gusta que está mal con mote. No me habían hecho esa presentación. Lo primero cuando uno abre el vino es hacerle el rasgadito. Con los dientes. Ahí está el paso número one. Lista, no hay que decirlo. No hay que descansar. Ahí es en dos tiempos. Dos tiempos, sí. Y ahí haces esto. Este es un Cabernet Sabiñón con Malbec. ¿El Malbec es argentino? No, es origen francés. Nada más que se adaptó muy bien en Argentina y en cierta época de la historia casi que se extinguió todo por una plaga en Europa. Culpa de Correa. Un poquito antes pero podemos seguir. Jefe, estas sábanas ¿de qué son? De res y de cerdo. Las típicas. No. Bueno, llega mote sucio, mote pillo. Ahora las sábanas. Robert, ¿qué tan difícil es la técnica de hacer que la carne esté así? Yo creo que esa técnica es de mucha práctica para llegar a ese nivel de precisión, tamaño, estética. Creo que hay muchas horas de cortar carne detrás de eso. Bien. Carne de San Joaquín con merlot. Para acá. Buenazo. Por supuesto. Note sucio con ají. A ver qué tal va ese maridaje. Sé que tal vez me estén viendo feo que ya se está pasando pero me dijeron haz lo que te dé la gana y yo estoy haciendo caso. Estoy haciendo caso. Todo lo que tenga grasita con este merlot está buenazo. Sí, le potencia mucho. Sí. El Malbec está rico pero el merlot está del hijo de putas. Qué bien que hemos comido. Aquí nuestros ñaños monos. Al argentino ya entra como ñaño mono también pero al inicio eran tímidos no querían hablar ya sexto vino ya están oye mijín pasa el ají ya les ves más de confianza pero bueno la pregunta de oro carnes de San Joaquín con vino bruma merlot o bruma Malbec Merlot Merlot Ahora me toca a mí hacerlo con dos Yo para el cerdo el merlot y para la carne para la res el Malbec Yo todo Merlot me pareció del hijo de putas El buen vino se hace o en California o a la altura de Mendoza al sur de Argentina ¿Quién dice? Bodega 2 Hemisferios está desmitificando eso y está haciendo vino de calidad en la mitad del mundo Cuando ustedes van a los grandes eventos de vinos a nivel mundial hay dos cuadras de los franceses dos cuadras de los italianos y hay una esquinita de los ecuatorianos pero la gente llega y dice wow Ecuador prueban y dicen increíble y esa es de las cuestiones que estamos buscando en este programa El rato que entendamos que la gastronomía internacional y este tipo de turismo te piden un buen vino maridado con tu comida esto es uno de los primeros pasos que estamos dando como Ecuador para que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un país pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo un video especialmente seleccionado por el algoritmo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!